¡Hey! Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Vaya, sí que extrañaba decir eso en un video y no en una transmisión en vivo. Bueno, rápidamente les quiero decir que este es un video un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal, pues si recuerdan la vez pasada, hace un par de días, les subí un video donde les preguntaba y les avisaba al mismo tiempo, así me entienden, sobre un nuevo proyecto, el cual es en mi camioneta, en la que estoy ahorita. Pues quiero restaurarla un poco, pintarla y una que otra cosita. Hay detalles que me van dando ideas también y todo eso, pues como pueden ver ahorita estoy dentro de ella. No sé si lo notan, pero como que falta un detallito, no creen algo, una puerta, no sé, algo por ahí. Pues ahí está, pues resulta que tuve un percance y ella pegó en aquellas piedras de allá, o sea, la camioneta iba para atrás, se abrió la puerta y pues se detuvo en las piedras. Y entonces ahí está la puerta, como pueden ver, aquí tengo un montón de herramientas con las que estoy trabajando, uno de mis ayudantes, acá tengo el soldador y todo eso. Bueno, como les decía, ahí falta la puerta, soldé esos pescantes, como pueden ver ahí, aunque ahí es un poco baja, pues me sirven los pescantes porque cuando ando en lugares incómodos o en cuestas largas que me tienen que acuñar la camioneta, el ayudante se va ahí parado, listo para tirarse del vehículo, pues ahí está el soldador. Como pueden ver, ahí está la puerta, hoy tengo que ir al torno a traer las bisagras o... Sí, bisagras, creo que se le llaman eso. Y miren, me encantó el trabajo que hice aquí, pinté todo ahí por dentro, como pueden ver, ahí se ve todo negrito, solo me falta ordenar un poco más los cables y todo eso. Ahí está, le hice un pequeño detalle adelante también. Ahí disculpen todos los animales que se escuchan alrededor, viven un pinche zoológico. Y hay un poco de desorden aquí alrededor donde tengo la camioneta ahí pues. También quiero hacerle detalles acá atrás, tengo esos stock, ese de ahí y ese de ahí los tengo nuevos, pero no se los he querido poner porque quiero hacer trabajos de carrocería primero. Miren, les voy a mostrar aquí también. Miren, así la voy dejando arriba, o sea, voy quitando todo lo que es pintura mala y macía para dejarlo bien parejito. Vamos a ver, y les voy a mostrar otro mini proyecto que tenemos. Bueno, este más que todo es de mi jefe. Por eso también me he podido transmitir en vivo, no he subido videos y todo eso. Miren, esa le pintamos el camastro, está así y sin llantas porque... ¿Qué pasó con esas llantas? Ah, ya me acordé, mi jefe se quedó sin llantas de repuesta, entonces se llevó esa. Como pueden ver aquí tenemos un par de herramientas, tengo que ordenar todo eso hoy porque se ve feo todo eso regado. Ahí la pintamos un poco y les voy a mostrar lo que hice entre ayer y antier. Bueno, como les dije, lo que hice entre ayer y antier fue armar este motor. Bueno, como pueden ver, un Nissan Z24 de gasolina. Ahí está esa tapa pintada y pues desarmamos todo el motor. Voy a ver si les puedo anexar fotos de todo lo que he hecho ahí. Y pues con la camioneta, no sé, denme ideas a ver qué les parece, cómo ven. Hoy la quiero lavar un poco. Está sucia, la verdad, porque ustedes saben, cuando estoy trabajando con esta masilla, suelta un polvo porque estoy trabajando con ese metabo que está ahí y ese cepillo. Y todo eso, pues, esta tierra, imagínense, es tierra acumulada de todos los lugares donde voy, ¿me entienden? Ahí ya está la rueda, entonces cae el odio y todo eso. Alinear las herramientas, voy a ver si hoy pongo esa puerta y pues... Si les parece la idea de seguirle subiendo ahí videos de todo el avance que voy teniendo. Y pues más que nada, también una disculpa por no subirle el video. Ya saben que estoy trabajando en esto y también no puedo grabar mucho porque... A veces estoy trabajando con más personas y me entienden. Si me detengo a grabar, pues los atraso a ellos o van a estar hablando, no me dejan grabar y todo eso. Y pues ahí estamos. Lo importante es ir avanzando y... No sé, creo que voy a tener dificultad para editarles este video ahorita, pero... Voy a tratar de subirlo y si lo están viendo fue es que pude, va. Soy hacker. Y pues ahí está. Vamos a ver por qué color me decido. Si otro verde o le hago el cambio total de pintura. Mientras tanto, vamos ahorita a seguir con eso. Pero estoy con trabajo de enderezado, de carrocería, soldadura y demás refuerzos. Pues nos vemos pronto y muchísimas gracias por estar acá y saludos.